Después de tanto esfuerzo y sacrificio para tratar de perder unos kilitos, resulta que con el tiempo vas viendo que estás reganando el peso que habías logrado perder. ¿Qué puedes hacer entonces para evitar el famoso rebote o el efecto yo-yo? Número uno, siempre asesorarte de un especialista en nutrición, que te puede indicar cuáles son los alimentos ideales para que tú consumas. Una alimentación tiene que ser variada, saludable, no tiene que ser restrictiva, tiene que aportar todos los nutrientes que cada uno de nosotros necesita para que el cuerpo obtenga la energía para funcionar de manera adecuada. Es importante también que te mentalices que esto se trate de hacer un cambio en tu estilo de vida, no es una dieta del momento para tratar de llegar a una talla en particular y no debes de olvidar realizar ejercicio.